8.32 de la mañana de un 22 de febrero del 2012 fue aquel momento en el que se produjo la famosa tragedia de 11. 52 personas murieron, hoy se cumplen 11 años de aquella tragedia y Miguel Lezama, nuestro compañero, está trabajando desde allí, desde el lugar. Miguel, buenos días. Agustina, buen día. Como lo indicabas, nos encontramos acá en la terminal de trenes de 11, justamente en el andén 2, donde hace 11 años ocurrió esta tragedia. Estamos esperando, bueno, en este momento ya se están concentrando algunos de los familiares de las víctimas y algunas otras personas que, bueno, decidieron quedarse acá en este lugar para acompañar en el dolor a estas personas que perdieron a sus familiares y a algunas otras que también estuvieron en el momento del siniestro, en el que, bueno, como decías, quedaron 52 personas fallecidas y más de 700 heridas. Como lo indicabas, bueno, acá se va a estar realizando justamente a las 8.33 de la mañana, como se ha venido realizando durante los últimos 11 años, este homenaje a los caídos, este homenaje a las víctimas con el sonido de la alarma. Así inicia este homenaje. Luego se va a estar, van a estar conversando, van a estar hablando también algunos de los familiares. Se prevé que Paolo Menguini Rey, que es uno de los familiares de Lucas, el último chico encontrado en esta tragedia, y María Luján, otra de las parientes de las víctimas, estén dando un mensaje a los presentes y posterior a esto van a estar dirigiéndose a la Plaza 11, donde hay un monumento en el que están los nombres de todas las víctimas para hacer una entrega de un arreglo floral y luego de este homenaje van a estar rindiendo también palabras y tributos. Recordemos que, bueno, ellos realizan esta acción año tras año para renovar el pedido de justicia ante esta situación, ahí indican que hay personas que aún no han pagado la condena que deben pagar y además de eso también piden que se tome control por el tema de renovación de los trenes y para el mantenimiento de trenes para evitar que este tipo de tragedias vuelva a ocurrir en algún momento. Agustina. Gracias, Miguel.